Nuestra unión es lo más especial, mi corazón te promete cuidarte, amarte en tiempos buenos y malos de salud y enfermedad. Este anillo significa las promesas que hoy te hago en el altar. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestra unión es un viaje que tomamos tú y yo. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestra unión es un viaje que tomamos tú y yo. Como si fuera ayer cuando yo te conocí en el barque sin pensar que lo mejor estaba ahí. Destinando, caminando, nos chocamos y recuerdas como un voto. Estoy yo, actúe, pero reaccioné y te di la mano. Te confieso que no sabía qué decir. Tuve hasta tu inocencia, me conquisto que sí. Y supe que tú eres para mí, que olvido me hayas fechado. Y entendí que de ti yo me he enamorado. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestra unión es un viaje que tomamos tú y yo. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestra unión es un viaje que tomamos tú y yo. Nuestra unión es lo más especial. Mi corazón te promete cuidarte, amarte en tiempos buenos y malos. De salud y enfermedades de anillos significan las promesas que hoy te hago en el altar. Y aquí en adelante todo estará bien, aunque ya habrá tormentas que nos quieran detener. Pero Dios nos dio su unión, Dios unió nuestro amor para poder vencer toda tentación. Nos dio su protección. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz. Nuestro unión es un viaje que tomamos tú y yo. Nuestro amor es único, sí, nuestro amor me cambió y soy feliz.